Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Acuerecaver 1883 Hoy estamos con un nuevo video Hoy estamos con el camarógrafo Mi hermano, Cristian Que también tiene un canal Hoy vamos a hacer un reto de huevo ¿Cuál es? Simplemente Hay que agarrar el huevo de aquí arriba, de aquí abajo Muchos youtubers ya lo han hecho, pero yo no así Que no solo en mi canal Porque ya he hecho retos, entonces Es un poco ya viejo, se puede decir así Porque ya he hecho como dos retos ya En mi canal, simplemente Hay que agarrar el huevo de aquí arriba, de aquí abajo Voy a empezar a apretar Y que el huevo caiga acá Y romperlo así, tratar de romperlo Y que la yema y la clara Caiga acá Si no lo conseguimos O sea, si Uno de los dos lo conseguimos Ya veremos por el siguiente video Si no es poniendo el huevo así, o no sé, algo así Pero voy a empezar yo A ver así Porque empiezo el tres Esto cuesta Dos, uno ya Lo quebró un poco A ver, otra vez Voy a intentar otra vez Dos Y tres Mi hermano está obsedido Me considero fuerte La idea Que todo eso O sea, mira, mira Ahora Esto parece slime Podría que limitar esto después Vale Una pausa mejor Porque si no Puedo estar aquí todo el día Revolviendo esto Vale Mi hermano fue en busca de un Una de estas cosas Para limpiar O sea, no Para limpiar no puedo buscar un huevo Mientras yo tengo que limpiar acá Así que Hacerlo todo el día Solo empiezo Espera Chuta Ya lo amparamos Por mi Todo A ver Porque Esto se tiene que grabar como bonito Porque Así son los relojes Primero hay que Hay que Vivir al reto O sea, la emoción Y después La parte de Limpiar A ver Esto realmente No sé si cuesta limpiarlo Porque esto parece gelatina Ah, mira Lo tocas y parece gelatina F*** you, man Gelatina Pero gelatinosa Qué asco Bueno, de todos modos No da tanto asco Porque Eso lo voy a tener que Después limpiar Mi mamá no va a saber nada de esto Supongo Así que Ay, Dios mío Haz un corto Porque esta cosa Me va a dominar mucho Por favor Trato para YouTube Me cae en la boca y todo De la emoción Vale, ya lo hizo mi hermano O sea, ya lo hice yo Así que Está al lado del desastre Ya lo limpié ya Así que ahora Lo va a hacer Él Que tiene un canal Que tiene un canal Pero no le gusta Que lo recomiendo Así que Vamos Bien Bien, hola Bien Hola a todos Bien Mi hermano Ya ha hecho su turno Con romper el huevo Con los dedos Y ahora Y ahora simplemente Es mi turno Es mi turno De intentarlo Así que Amigos Televidentes Aquí Vamos Te considero fuerte Mi hermano Claro Se considera fuerte Por romper Uno Dos Tres Son solo con los dos dedos ¿Cierto? Sí, solo con los dos dedos Dale Oh, esto es duro No puede, no puede Parece imposible Me da miedo Porque puede saltar En cualquier Puede saltar De la cámara Sí No puede Ya se lo hice No puede Es el testículo De Goku Porque no se puede romper Dale, dale, dale Con fuerza Parece imposible Esta cuestión Eh, no Así no Eh, eh Con el dedo Arriba y debajo Estoy preocupado Porque en cualquier Momento Salta todo Oh, maldita No puede Y yo sí pude Ah, no puedo Maldita sea No puedo Demasiado duro Bueno, creo que Soy más fuerte Que mi hermano Sí Oh, maldita Esto es tan duro Como una piedra Y lo curioso De todo Es que tendré Intentos limitados Y eso es Con fuerza Ni siquiera Que estoy diciendo Oye, ni siquiera Le he hecho una grieta Y yo sí Bien Vamos a ver Mi hermano Hace trampa Porque no lo hace Con el dedo De arriba y de abajo ¿Y con qué dedos Se hace? Con No sé Con estos dedos Con estos dedos Aunque yo lo hice Con estos dedos Así Aprete fuerte Mira Yo lo agarré así Mira Así Así lo agarré yo Y así se rompe Así Así mismo Tanó chicos Vale Creo que es imposible Vamos a ver Si realmente Es el testículo de Goku Porque si yo lo hice No, ya A lo mejor lo hago otra vez Ahí nomás Sebastián Ahí nomás Es difícil romper Es difícil romper un huevo Es real Pero Sebastián ¿Cómo se te ocurre lanzar el huevo? Se me cae Se me cae Se me cae Lo bajó El tola lleva Y la hueve está rota Ya, corta, 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 corta el video Corta, 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 corta Por favor ¿Terminarlo? No, corta, 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 corta Ya, ya, así, así, así idiotas como los youtubers cuando hacemos un reto y romper el huevo Hácelo con el trapo mejor Mira, esto Esto lo tienes que quitar Dejarlo ahí Y hacerlo con el trapo Porque si no Ahí te demoras 400 años Coño, te demoras 400 años Coño ¿Por qué, por qué, por qué no? No, no pude, maldita vacía Yo tampoco pude, pero se me cayó Parece imposible el agua a romper el huevo Los testículos de Jesús ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás grabando? Sí Puta, Sebastián ¿Qué empezaron el trapo de? Bueno Dar like si gustó este video No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda ninguno de los dos videos Y Nos vemos Hasta la siguiente Chau, chau Así dejaron los ratas Cuando dejaron de hacer el reto ¿Qué ratas son?